Luego del anuncio de la Delegación Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social sobre el cambio de la titular de la delegación, la Asociación Civil Donación de Milagros tiene la esperanza de que existan mejoras para los pacientes renales que apoyan, explica su presidenta, Milina Veja. El que la delegada Edith Bermúdez Alonso se vaya y tome protesta a una nueva delegada, si genera un poquito de esperanza, los últimos dos años para nosotros habían sido muy complicados, tan es así que fuimos a hacerle tres manifestaciones por mala calidad en el servicio, por desabasto de medicamentos, por falta de hemodiálisis, por falta de diálisis. Adelantó que en breve buscarán un nuevo acercamiento con la nueva titular del IMSS Jalisco, Carla Guadalupe López López, para notificarle todos los problemas que han tenido los pacientes renales, como la entrega del medicamento pirata por parte del mismo instituto a los derechohabientes. Sí necesitamos acercarnos con la nueva delegada, explicarles el tema renal que está tan, tan, tan olvidado y las deficiencias que hay para los pacientes renales. Necesitamos el acercamiento porque se había logrado en diciembre platicar con la delegada y habíamos tenido un pequeño avance, pero pues la verdad es que nos da esperanza y por parte de Donación de Milagros estamos abiertos al acercamiento con la delegada nueva y explicarle realmente el problema tan fuerte que llega a Jalisco, que es los pacientes renales, que es sus pacientes número uno. Se abre una esperanza en todo este calvario que ha sido el IMSS desde el cambio de administración federal. El nombramiento de Carla Guadalupe López López es para fortalecer los servicios de salud y seguridad de la entidad y entrará en vigor a partir del 1 de febrero, anunció el IMSS en un comunicado. La doctora estaba en el IMSS de Nuevo León, mientras que la extitular del Instituto en Jalisco, Edith Bermúdez Alonso, dirigirá la representación del Instituto en Morelos. Para Señal Informativa, Rocio López Onceca.